Los emplumados del Club Deportivo Águila terminan imponiéndose tres goles por uno. El equipo deja la catal en el partido de ida por la fase de octavos de final de esta Copa El Salvador. Después del partido, aquí en Fanáticos Plus, las reacciones de los protagonistas. Tenemos que trabajar más con ellas. Creo que en lo físico teníamos desventaja y prácticamente fue una de las cosas que nos han hecho efecto. Y darnos cuenta que tenemos un torneo nosotros por delante, el que tenemos que enfrentar y ir tratando de corregir. Nos hizo falta también en la construcción del ataque, nos hizo falta generar acciones más claras. Al final se termina perdiendo, pero creo que nos vemos satisfechos con el trabajo de nuestro compañero. Siempre es una oportunidad grande que queda marcada para la historia, tanto como para muchos jugadores jóvenes como nosotros. Creo que enfrentaron un equipo de primera división y en especial por el gol que meto. Estamos apoyando desde afuera a todos los muchachos, los juveniles impresionantes en la forma que jugaron esta tarde. Nos han dado un resultado y ahora recuperarnos bien. Hemos tenido una semana en volumen alto, ha sido bastante, lunes y ahora jueves. Con equipos que se juegan el partido de su vida realmente y eso nos hace sacrificarnos más. Y luego pensar que el día domingo tenemos un compromiso más. Cuando uno viene de reserva, sabe la presión que tiene aquí arriba y me están dando la oportunidad al profe, tanto aquí en la Copa como en el torneo y espero aprovechar las oportunidades que me brinden. Sí, sabemos que estos equipos de tercera y segunda división se juegan en la vida contra nosotros. Nosotros contra cualquier equipo de primera venían de Jarapasaquina y nosotros estábamos sabidos de eso, pero venimos aquí en esta muy bonita cancha y muy buen partido, como te digo. El resultado que nos llevamos es muy bueno para cerrar la eliminatoria allá en el Barras. De esta forma se han expresado los protagonistas tanto del equipo del Calacatal de la tercera división profesional como de Águila, equipo de la primera división en este partido de ida por la fase de octavos de finales que le da victoria al equipo emplumado. Desde el estadio Jaguar de Piedra, en la ciudad de Quelepa, con imágenes de Héctor Garay, informó para Fanáticos Plus, Isaac Mejía.